se encuentra instalada en nuestro país, es por ello que las autoridades de Conred han habilitado albergues en diferentes puntos del país para poder atender a las personas que se encuentren en condición de calle o algunas que necesiten abrigo. Hasta este jueves, autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres contabilizaron 317 albergues habilitados, en donde están al menos 30.600 personas afectadas por el paso de la depresión tropical ETA y los efectos de IOTA. 126 de los centros están en Izabal resguardando a 10.600 personas, 96 en Altavera Paz atendiendo a 13.200 personas, 43 en Quiché con un aforo de 3.793 ciudadanos, 18 albergues fueron habilitados en Petén, 12 en Huehuetenango, 8 en Zacapa y 14 en Chiquimula, en donde suman 11.934 personas. Las condiciones para que regresen a su hogar aún no son seguras, por lo que podrían permanecer en el lugar durante las próximas semanas. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social están monitoreando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la ayuda humanitaria está siendo entregada.